Check out the remakes I'm gonna show you all the cash Yeah, yeah, yeah Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre la engañó en su vida Sin sentimientos, rumba El pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunta Ahora, la cara o la envidia de todas Todo burla aunque se le acerque ella lo ignora Tan calladita que era la nina, ahora es candela La veo casando con 20 botellas, presiento un problema Yo soy serviciada con sus deseos Me pide como Argel y yo la mía No me gustan chamaquitas Todo lo que la bebé le excita Le falló y la presionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Si las miradas mataran La tuya es mi solo amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se avista Tiene el pulle aquí Y yo el de Perú solo pa' anti-amor Una pa' no aguanta presión Y la tienen bloquea' Un par de saicos toquea' No regué en la calle pero está baquea' La baby está muy dura pa' mí que está baquea' Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pecar Eh Esta puerta pa' bellaquear Eh Yo no la paro Y a veces mira raro Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo el garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni iba a chingarte como yo Y ahora quieres que me quede tranquilo Si un higüe puta me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Yo lo me hice un nuevo perfume Hasta te compraba pato pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes En medio de esta situación yo te voy a buscar Baby tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñe a amar Bebé si tío te voy a devorar Bebecita Tu cuerpo y tú a mi mesita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita mojadita Ella me miraba desde lejos Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado los consejos De su voz siempre veo mis reflejos Ella le falló Y la traicionó Ella se emborrachó Y conmigo se acabó Vente botella chapaña gozada La bebecita me deseaba Una diablita ya me devoraba Y adentro en su piel me enterraba Mijo qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Te mando en un órgano pa' mí Real hasta la muerte, baby Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Ando en el BM con mi reggaeton full Y salco la botella en mano por el sunroof Hasta abajo, mami, te lo estás viviendo Esto es lo que en la calle hace tiempo estaba pidiendo Se altera Tu cuerpo con la candela Nos vamos como tú quieras Máquina los santungueras Deja que reo callejero Hasta abajo sin rodillera Poniéndole sazón alto Es un culo y cadera Sigue pegándote Que estoy matándote Y ella define y termina Alborotándote Mujer y vacilo Alcohol y reggaeton Quiero ver que tal modela Súbete a la pasarela Para verte la barra tomando Para casar más con poca Te la muere y vacilo Alcool y reggaeton ¡Duplicado! Y nunca dice No, siempre dice Sí Cuando quiere bailar El dembow la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Y si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con las dos Como cuando yo le di Y en todas las voces Y en todas las voces Preguntan y dicen voces Que contacto tiene José Lo que sufre después de las once o doce Me vendiste sueño Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Querías atención y yo te puse en el centro Querías mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el cincuenta y yo te di cien por ciento Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo Pero pensando en tu cara Quédate con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Estaron privados porque nadie la vele Se puso bonita porque sabe que se bebe Aportarse es mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le da el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice Ven pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces frente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero él quiere joder Y yo le di por el expreso Le llena el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la vengo la vete So que Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya lo repasé Y ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces Abuela me lo dijo El amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Crashing Vitor 889 ¿Qué pasa? Yo afininda